No tengo nada contra Seba de Caro, salvo lo que él tiene contra mí y no me explicó jamás qué es, ni quién le dio derecho a tenerlo. Así que... que tampoco corra la discusión hacia otro lado. Porque no solamente conoce la dirección de mi casa, sino que ha estado acá en la esquina de la casa de mi abuela, donde está el tal Hernán, que decía estar con dónde y con no sé cuánta gente más, y él trató ahí con ese personaje y demás. Así que... me parece que sí, me tiene que decir algo, en vez de decirlo por un medio público, que venga y toque un timbre, que fue lo que yo le planteé a la radio, que si la radio no quería conductas mías para con ella, que no tenga conductas inapropiadas ella para conmigo. Lo planteé desde un principio, se lo plantea a partidos, a medios televisivos y a un montón de personajes. Que este es el principio básico de esta discusión. Contra la primera persona que se delinquió acá, y la primera vida que fue quitada, fue hacia una persona relacionada conmigo y fue contra mí. Entonces ninguna de las partes que posteriormente operaron, ni las que todavía operan, pueden ni están en condiciones de hacer ningún juicio de valor sobre mí, y mucho menos de usar los medios de comunicación, y mucho menos de usar personas y demás en mi contra, sino que por el contrario, deberían tener otra obligación, que es la de reflejar la injusticia y la desigualdad que hay en esta clase de situaciones, donde es muy desconsiderado, para con la vida, para con la democracia, para con el campo popular, para con el deseo popular, torcer, tergiversar y haciendo ataques a dominem, anular las discusiones sobre en cuántos periodos ya no se ha querido enfrentar al macrismo. Esta basura de mentir que no se han vendido cuando sí lo han hecho, a mí me parece una garrafal y descomunal obsecuencia para con los mismos traidores de siempre, que son siempre evidentemente protegidos por una ambición económica.